Nada, en lo que nadie cree siempre se toma chiste ¿Dónde es que tú estuviste mientras no éramos nada? Aún falta, pero es más de lo que te esperaba Cabrón que te pensaba Nadie nos prestó atención pa'l tiempo en el que tú esta mierda Si bajo está bajo No se habla mucho, se demuestra con trabajo Y na' cae del cielo, eso aquí lo tenemos claro Eso lo tenemos claro Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Nunca le paramos aquí, metimos manos por más que faltaba el dinero De problema de un aguacero Cabrón, nadie puso ni un pero No se me olvide lo que dieron, le faltan el tiempo que estábamos en cero Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Un par que mute hoy en día porque en su vida me mutearon primero De problema de un aguacero Cabrón, nadie puso ni un pero Tú el que lleva el lujo en la frente simplemente no le hace falta joyero De problema siempre un millón Nadie nos prestaba atención Metí en un trabajo que no daba ni pa'l video clic de una canción Buscándonos el peso al pulmón Amén por cada bendición Tuvimos que jodernos a cojones pa' no acabar siendo otro más del montón Siempre con el agua al cuello nos costaba llegar al final de mayo Como loco persiguiendo mis sueños ¿Qué coño? Tú sabes todo lo que es pa' hacer El viejo llorando por tantas caseras Doña Tigaria aguantando el estrellas Y un par de babosos que solo llegaban cuando estaban buscando algún interés Aquí nadie vivió esos telas muy bien high No acostumbraron a nunca presumir de lo que no hay Perdimos la cuenta y cuántos intentos no salieron Files pero jamás nos planteamos poner esto en pausa Por más que un trastiempo que había siempre estaba en fire Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Nunca le paramos y metimos mano por más que faltaba el dinero De problema había un aguacero Cabrón nadie puso ni un pero No se me olvide lo que dieron La espalda en el tiempo que estábamos en cerro Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Un par que muteo hoy en día porque en su vida me mutearon primero De problema había un aguacero Cabrón nadie puso ni un pero Tú el que lleva lujo en la frente simplemente no la hace falta oyeron Lo grande sonando en la radio Yo aprendiendo mucho en sus temas La mente volándome en clase Nunca me ha gustado la escuela En la esquina cantando acapella Apagón escribiendo con vela Pedimos cara y salió cruz pero una vez más tiramos la moneda Nunca tuvimos de nada Fuimos clase bajante en la sociedad Me apoyó mi familia y otra mamá Me decía lo bueno ya vendrá Nos metimos al juego sin saber jugar No teníamos claro que podía pasar Le preguntamos un par de veces a la almohada Y nos dijo con calma que todo se va a dar Tuvimos poco a nuestro favor El deseo se hacía mayor No cansamos de estar de espectador Soñando por romper la like Lebron Cuento pero al final se fue el dolor Las críticas sirvieron de motor Muchos que no miraban inferior Ahora tiene mi tema de rintón Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Nunca le paramos aquí y metimos manos por más que faltaba el dinero De problema vi un aguacero Cabrón nadie puso ni un pero No se me olvide lo que dieron Le falta en el tiempo que estábamos en cero Venimos de abajo soñando con ser algo en lo que muy pocos creyeron Un par que mute hoy en día porque en su día me mutearon primero De problema vi un aguacero Cabrón nadie puso ni un pero Tú el que lleva el nudo en la frente simplemente no la hace falta joderon Bajímelo champion Explícale a esta gente que es que ninguno nos ha regalado nada, ¿ok? De musical traffic It's not my, it's not my, it's not my Manito, ya nos tenemos que ir Buah, loco no te imagino que te vas a hacer Siempre lo mismo contigo, venimos aquí y siempre te quedas dormido